Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno, otro vídeo más para el canal, para avances, para todo un poco. Bueno, hoy nos había tocado bordar que haya establecimientos, bares, restaurantes, cosas, bueno, pues no sé si aquí habrá bares, restaurantes, yo creo que sí, porque este tejadillo me recuerda a un restaurante en una calle muy elegante, un restaurante muy chulo en una ciudad nevando, un coche así como de los años 20, el típico es un Joe Sounding, un K14, es así. Y aquí nos puedo enseñar cómo es, porque ya sabéis, por los derechos de autor, tiene 29, esto, uno de nudos franceses y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de lineal. Yo odio los nudos franceses, pero bueno, como solo de la nieve, pues habrá que hacerlo, los odio, la verdad los odio, pero bueno, hay que hacerlo porque si no, no tiene esos matices de la nieve, es muy bonito, como veis, es precioso, esperad que os quito este recogido que lo he hecho para empezar a bordarlo, que si no, no lo vais a ver en su espléndido. Mirad qué bonito es, mirad qué precioso es, es precioso, todas esas bolitas naranjas son los nudos franceses, es ideal, es ideal, es precioso, muy bonito, muy bonito, es precioso, casi se pueden hacer los nudos franceses y luego los otros, o no sé, muy bonito, es precioso, mira tiene nudos franceses por todo, aquí están los hilos, los hilos son maravillosos, están colocados en una anilla y los que tienen mucho hilo, pues están colocados en un cartón, reciclado, como yo lo, sabéis que yo reciclo los cartones y los pongo así, entonces pues aprovechan y los pones así el número y estos redonditos y esto es lo de los números de aquí, así no tienes que andar mirando, ves el número y ya sabes el signo que tiene y no tienes que andar volviéndote loco, y bueno pues recomendaros que, esta anilla es una grande, es que no tenía ahora mismo ninguna suelta, nada más que grandes, a ver si me llegan, si no le tendré que decir a mi marido que me vaya al chino y que me compre alguna, pues eso, feliz viernes a todos, feliz fin de semana, cuidaros, ser buenos, un besito, suscribiros si queréis, si no, no, quedan poquitos ya suscriptores, estamos en 494 me parece, o 490 y por ahí, quedan poquitos para los 500, os recordo que cuando lleguemos a los 500, los 500, haremos el, el sorteo, bueno eso va en otro vídeo, pero bueno os lo voy a explicar, los kits yo os los mandaré de regalo y varios kits, va a haber también una bota navideña de tela marcada, pero, es una bota preciosa, la tela es blanca, pero va marcada a los cuadritos, es muy bonita, os la tengo que enseñar, y, pero, los gastos de envío los tendréis que pagar vosotros, solo, yo puedo mandarlo a cualquier parte del mundo si queréis, pero los gastos de envío los pagáis vosotros, va a haber varios kits, y bueno, y hay uno que tengo lo que es el, por ejemplo, es el del búho, está la tela, están los hilos, pero no está el, el búho día y noche, no está lo que es el, el patrón, porque el patrón, me vino sin patrón, me vino sin patrón, y entonces tuve que reclamar, me volvieron a mandar, y encima me vino mal, me vino de tela no impresa, bueno, fue un desastre, y claro, me lo volvieron a mandar en tela impresa, y ya con el patrón, y claro, el patrón lo necesito yo para hacerlo, entonces, porque para la lineal, y para todas estas cosas, pero bueno, ya os lo explicaré cuando haga el vídeo, entonces pues, pues eso, y os mandaré igual, hay igual alguna tela, pues ya hablaremos, agujas no va a haber, porque yo las agujas las quito, y bueno, agujas tiene todo el mundo, y hay varias cosas, bueno, un beso, suscribiros, darle like, si queréis, si no queréis, no, y bueno, ser felices, y pues eso, ¿qué vamos a hacer? pues eso, no hay nada más, hasta luego.